La Comisión Nacional de Reservistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a Sonare ha convocado este 14 de junio militante, día de la bandera y memorial de la raza inmortal de Constanza Maimón Esterondo, a este plantón cívico para demandar la respuesta, no sólo las huecas promesas de campaña que hizo el presidente de aumento de sueldo salarial para los activos y para los pensionados, sino también para solicitar que tal como se hizo correctamente con los miedos de las Fuerzas Armadas, activos y el retiro, se eleve a la Comisión del Seguro de Senasa a la categoría premium a estos hombres y mujeres, que todos pasamos de 50 años de edad y servimos 30, 20, 25 y en nuestro caso 41 años en el servicio. Hay una indiferencia oficial en ese sentido, mayormente discriminatoria de manera inexplicable con la Policía Nacional y también se debe disponer el cumplimiento al gobierno como administrador del Estado, debe dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley y la ley 59016 en su artículo 124 establece indemnización por retiro. Esa ley entró en vigor en el año 2016 y no se le ha dado cumplimiento. En la clase de los veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía hay personas mutiladas, otros con enfermedades terminales, otros con diabetes que ganan 9 y 10 mil pesos y eso no da para nada aparte del salario de miseria a que nos condenan mientras estamos activos. Entonces, esta advertencia de venir a este lugar tan emblemático que es el monumento a los héroes de la restauración de la República es un llamado de alerta al Ejecutivo para que satisfaga las demandas y vaya en auxilio también de las tantas viudas porque nunca se había matado tanto policía como en los últimos cinco años y eso deja un rastro de dolor, de viudez y de orfandad. Y muchas veces tiene que andar mendigando para ver qué comida le van a dar a sus hijos. Piensen con el sueldo miseria que ganamos los policías, la tarea titánica para usted permanecer honrado haciendo su carrera. Usted tiene que ser gracioso y hacer muchos amigos que no sean corruptos ni que sean narcotraficantes para que lo ayuden a usted a solventar la vida. Qué vida, qué educación, qué salud, qué vivienda le van a dar a sus hijos. Por eso agradezco la presencia de ustedes aquí en esta mañana, en este Santiago heroico de las carreras. Muchas gracias. Damián, ¿cuántas policías han asesinado? Estoy solicitando en la DICRIM para que me den una estadística exacta, pero sin muchas estadísticas, nunca habían matado tantos policías. Los policías están trabajando, están actuando, pero tienen que mirar para el otro lado, porque si actúa, cae preso y el primero que los condena en los medios de información es el presidente, interviniendo en el Poder Ejecutivo en decisiones de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Entonces, si lo condenan en los medios de comunicación, ya el juez quiere satisfacer ese morbo mediático y entonces lo más seguro es que los condenen. Entonces, la cifra exacta no la tengo, pero ustedes viven el día a día nacional. Si hay gente que le tienen el pulso tomado a la nación dominicana, son los comunicadores. Si hay gente que sabe lo que está pasando, son ustedes. Entonces, eso es preocupante. Antes la policía no le tiraban ni siquiera a los delincuentes. Por eso la policía se inventaba los llamados intercambios en disparos. A mí nunca me gustó como vocero decir que hubo intercambios en disparos. Es como un intercambio de regalos. Yo decía, hubo un tiroteo. Eso de que intercambios en disparos. Entonces, en ese tiempo a los policías no les tiraban. Ahora no. Ahora de cualquier esquina sale un cañón. Porque el país está cundido de armas ilegales. Esa es la gente. Para preguntarle sobre la disposición del director de la policía de los unicestores, de los policías, de las colonizas y que ya se han pronunciado en un país de iglesias, católicas y evangelias respecto a otros. ¿Es posiblemente una manera de escrituran? Excelente. Excelentísimo punto. Señores, este es un país que tiene una constitución laica. donde hay una libertad de cultos, entonces me sorprende que una persona sin calidad para ello, porque eso no es atribución del director de la policía, que un director de policía últimamente con la ley 590-16 tiene muy poco poder radio de acción, que intervenga en cosas constitucionales, como ordenar que los miembros de la institución que le encabeza asistan a misas y cultos dominicales. Hay otras confesiones como los adventistas que se congregan los sábados, entonces eso es sospechoso.